¡Muy buenas chavales, inscríbete a Melo y estamos en Rainbow Six! ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tendremos esta partida a otro hacker porque directamente me acabo de acordar, ¿no? De la última partida ¿Verdad? Que fue en el mapa de Café de Otoño ¿Tú has subido ya ese mapa? Sí Ah, no, no, ese vídeo no, también no Ojo, porque ya han dejado injure a uno, eh Que buena, Melo, impresionante Sí, pero de milagro no te digo, eh Va disparando Por jugar con armas semi-automáticas ¿Dónde están? Está arriba, ¿no? Diría que en trenes, ¿no? He visto el eso Sí, en trenes parece ser Sí, sí, sí Os voy a ir y le voy a hackear el teléfono, eh Pues hackeáselo, a como titán Sí, 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 sí Hay que dar cuidado porque aquí arriba puede haber gente Ojo Ojo No me quiero llevar un susto, amigos ¿Qué ha pasado? Ah, ¿se ha ido? Efectivamente, hay un pavo conmigo Pues suelta, crack Ahí estaba el ya en arriba, tío Qué feo, macho Sí, pues en mi caso, en la primera partida, imagínate ¿Qué es ese? Ahí está, amigo Primera partida ¿Esto es la bomba? No Ah, es la de biblioteca Ah, puede ser, puede ser Ojo Me cago, un día ¿Bueno, un pailado? A ver si el ace te hace super tú un poco El ace va para pilares Ojo porque se puede hacer la doble el ace, eh Ojo Buena, uno menos, el mute muerto Eh, eh, alguien aquí Véalo Te fallan todos Ya, tío Buena Madre mía El último, el último biblio más seguro puede ser, eh Es eco Sí, biblio Está con el verdad Te avanza, te avanza, te avanza agachado Madre mía Mira, pero este no será el mejor inicio de un matado sin patas Jajaja Un 4K, tío Literalmente Cuando estaba en la ventana, Pablo, me quería dar la de ahí y la hacía al revés, tío Hacia el fastpip para dentro En vez de para la ventana Jajaja No, pero te ha fallado muchísimo, eh Todo, todo El mute en pilares Te ha fallado muchísimo, ya No sé qué he estado haciendo Sí Pero qué buena, qué buena Así soy, la verdad Así soy Otra boca Bueno, Melo, ponte el amuleto ese, ¿no? Es que lo llevo buscando un rato, pero no sé capaz Jajaja Vale, gente Bueno, no voy a decir nada Yo, yo no voy a decir por qué me lo han dado Ya subir un pequeño vídeo explicando eso A Pablo también se lo van a dar seguramente Sí, sí, sí Muy guapo, eh No lo encuentro, tío Jajaja Es que, bro, eso tendrían que cambiarlo No lo encuentro, no lo encuentro Yo entiendo, tío Vale, en defensa sí que lo tengo porque está equipado, pero joder Es que, en fin Es como, el orden es como, creo que diferente O igual lo he visto y sois gilipollas, pero puede ser No pasa nada, Pablete Un primer, no sé, un 4K Hola, qué guay Empieza así, eh No, no, sí, sí He empezado de locos, la verdad Hostia Yo, sinceramente, que me he confiado y me han reventado Pero bueno No estoy grabando, tío ¿Qué dices? No estoy grabando, tío Qué fuerte Que sí, que broma, Pablete Madre mía Madre mía ¿Cómo voy a cometer yo ese error de novato, hombre? Bueno, pues está pasando muchas veces La verdad que sí La verdad que sí Va a pasar muchas veces De no estar grabando el sonido o algo Vamos a ver Están en... Vale, está en la misma zona Pero ahora con la bomba en trenes, tú Sí En esto, eh Mira, parezco toro, tú Este el torero ¡Olé! Escúcheme, podríamos ir por abajo, eh Podemos empezar a pushear por abajo Por la zona de cocina y todo eso Vale, sí, sí ¿Sus? 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 Vamos aquí en la arriba derecha igualmente, ¿vale? Vale Vale Ventana abierta, eh Literalmente no veo un culo, Pablo Yo no sé si me sale o no me sale No veo un culo Vale, de lo único que estoy entrado ¿Es, eh? Hago un llamado a cuelga ahora Vale Perfecto Parece ser que esto está limpio, eh Pero lleva a cuelga... ¡Eh! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! En pastelería Bueno, le voy a hacer algo Vamos a ver Muy tocado, ¿vale? Vale Sigue ahí, ¿no? Vale, déjame que salga Sigue aquí Vale, estoy un poco afuque Te lo sé ¡Ay! Menos me ha tirado, Pablete ¡Huele mía! ¡Dios de cadena, papá! ¿Qué va, tú? ¡Se va! ¡Mete un jagger! ¡Se ha ido! Sí ¡Qué perro! ¡Otro más! ¿El jagger? ¡No! ¡Y me la pega, bro! ¡Es roja el jagger! ¡Parkour! Pablo, había otro más en cocina Te lo digo ¿Otro más? Para no haber nadie Había tres, sí, sí Para no haber nadie Para no haber nadie Había tres Yo no sé si al del fondo Lo he tirado, la verdad Vale, si hay tres Solamente debería haber uno en punto Voy a droniar rápido y me piro Ahí seguramente haya algún papu Ahí está va a ser ¿Buena? No, buena no No, buena no Esto Que tengo con la IQ Una puta mierda tengo, la verdad La Iana la doña Viene para atrás, corre Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Y esto es buena Digo, buena, ¿de qué? La Iana que va a ser rodipo Ya, ya, ya Me pensaba que la Iana había matado a uno Era Valkyrie La Iana, este tipo de jugadores que van a ser rodipo Yo de verdad que es impresionante, tío Al final se lo llevan, ¿sabes? Sí, y además disparando un poco más tarde Yo creo que le ha pegado un pequeño lagazo, eh Que fea es la mira esta, eh Es que ya, ya me jodería ser esta mira Personalmente me gusta, eh Pero bueno, pero te has visto el armatoste ese, tío Si te ha pa' media pantalla Yo no sé, también te digo que esperaba hacer con Grecia canada, la verdad Sabe lo de delante Eso es, claro, lo he escuchado Eso te iba a decir No sé Pero sí, la verdad es que el armatoste es cojón nuevo Vale, defensa Aquí sí que tengo el amuleto O eso creo Este sí, este sí Me voy a pillar un dobro Ah, pero escúchame Esto no te mueve, ¿verdad? Te voy a apilar, te voy a apilar Mira la skin que tengo Esto no lo tienes, creo yo, eh Yo no, ¿sabes por qué no la tengo? Porque venga, cuéntame Por Eneva ¿Os acordáis hace unos días gente que dije que Eneva me había prohibido ciertas, perdón Que por culpa de Eneva, entre muchas comillas Muchas comillas no No estoy en este programa porque estoy con Eneva Pero lo peor que hay gente que está ahí dentro que está con Eneva, en plan, vale, tío Qué movida, eh Sí, sí Qué movida Ay, Dios santo Pero si... Bueno, bueno, al final es lo que hay, no Ya no, al final pues a joderse y aguantarse Dame una cosa Y no es por despertijer y tal, pero tampoco habéis hecho mucho Entre tú y yo Es que sabía que iba a quedar con el tío No, no, es que, a ver, mira Si me dices que... Porque eso supone que es un programa para creadores de contenido y tal Yo no estoy Y yo, bueno, a ver Al principio me he dado un poco de joder, porque es feo Pero a ver, es que ya llevan cosas de unos cuantos meses largos Y tampoco han hecho ni diferente No, a ver, realmente no hemos hecho nada Sin entero No, por eso, por eso, por eso No hemos hecho absolutamente nada Lo único que yo que sé por lo que sea es que te mandan cosillas a lo mejor y tal Pero no sé, no hay nada así diferente Sí, me han dado una mochila A mí me mandaron otra, suponía que era solo exclusiva para ellos y tal Pero no, que... Sí, es cierto, es cierto Pero eso, en plan Que si hubiese sido otra cosa sí que me hubieran enfadado más Pero como no hacen, ¿sabes? Como no hacen nada diferente y tal Qué guapo está el esto de Pablo La gente que cree que lo ponga en los comentarios La gente que cree que, bueno, que te han mandado Porque te han mandado algo Eso lo hemos dicho Algo te han mandado La gente que se piensa que es Porque claro, tú ahí ves un chibi Pero... No sé, te pueden mandar, no sé Pablo, es de tú y yo Para cuando suba este vídeo ya habré puesto el unboxing del otro Habrá pasado una semana Habrá pasado una semana ya, Pablo Te digo así Pero eso, gente Que ahora sé que no es por desperticar ni nada Pero... En plan Que si hubiera sido en plan Joder, se suponía que ese programa Yo creo que lo supe decir, ¿no? ¿O no supe decir? Ni idea Vale, yo creo que sí Se suponía que es un programa para creadores de contenido Para tú dar ideas No sé qué, no sé cuánto No se ha hecho nada Vale, entonces como... ¿Sabes? Si se hubieran hecho al cosas de ideas que hubieran propuesto Pues si me hubiera dado tal Por ejemplo, joder ¿Sabes? Y por todo, si no estoy ahí es por Eneva Vale, ya lo vuelvo a repetir Que no quieren que esté de contacto con Eneva Ahí está, arruinando Ok Cabrón, el perro no sé cómo se ha ido, ¿eh? No paran de irse, te lo rato, tío Son unos perros Sí, sí, uno es perro, de cuidado Susto, me va a pegar el ruz, coño Me va a pegarle un guantazo ¿En trenes, fuera de trenes? ¿La ventana? Tres para cuatro, tío ¿Qué hace? Ese es de Maya Por fin, enhorabuena, primero, let's go ¿Cómo te sientes, Pablo? Primero es para hablar Ahí va Se va para Z1, ¿eh? No creo que... No dice más Sí, ha avanzado No, así que está... Ha metido un punto Vale, vale Te he contado más conmigo en Pilar, ¿eh? Abajo ya Muerto, muerto, muerto Ojo blanca es el último No, conmigo Qué buena Madre, mira el Pabluski Buena, buena, buena Sí, señor Nice A ver, qué es lo que te digo Bueno, si quieren podemos hablar de esto Yo la verdad que... Que... A mí, por ejemplo, nunca me ha venido nadie Tipo ningún representante de UBI español A decirnos Oye, mira, podéis hacer esto O ponemos facilidades para hacer lo otro Podéis aportar en esto Podéis aportar en lo otro Desde que entramos Nadie, lo que tengo, ningún representante así de España de UBI Nos ha venido y nos ha explicado realmente qué podemos hacer Y qué podemos aportar a ese programa, ¿sabes? Sí, sí Entonces, desde que entramos Realmente no sabemos lo que podemos hacer, ¿entiendes? Es como, no sé Es que, a ver, a mí me lo explicaron Y va a ser como un programa en el que los creadores Tuviesen como más participación En plan, que se sintieran más incluidos y tal Y plan, joder, pues qué feo No sé, que no esté ahí Por tema de Neva, tal y cual Y lo que me da más esto Es que hay gente dentro que sí que tiene colaboraciones con Mejor dicho, sponsor Con páginas de ventas de juegos externas ¿Vale? Ya Caramelo, pero igual no es en Neva Sí, sí, es en Neva Sí, sí No sé por qué, sí La razón que me dieron Ya, bueno Pero es que tú eres alguien dentro Punto Es lo que me dijo Uso ¿Vale? Además me lo dijeron ellos En plan, Caramelo, tú estás entre los 50 más grandes del mundo De Rainbow Six Y digo, pues vale, tío Así se... Así se paga, ¿no? Así No, pero te digo Si se hiciera todo eso que se dijo Me daría rabia Claro Porque es en plan, joder Que a mí me apasiona el puto juego, ¿sabes? Me hace un montón de ilusión Y coño, me encanta aportar cosas de Rainbow Six Es que, a ver Tipo A mí igualmente me da igual, ¿no? Porque nos entramos tal Pero es como que a la vez me molesta Porque se prometió una cosa Y se nos dijo una cosa Y realmente nunca se ha hecho, ¿entiendes? Entonces es como... Sí, bueno He entrado aquí Bien, gracias Pero nunca me habéis dicho realmente Que puedo aportar aquí O nunca habéis solicitado algo para yo poder aportar ¿Entiendes? Claro, claro No sé Directamente para que me metes Ya ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé Ya Pues sí, la verdad que... Pero qué hacer, bro Pero este señor es tonto Lo vas a ver Hostia, pues te ha dejado uno de vida No, no entiendo ¿Quién ha sido? Ah, el Zani No, no, si le ha salido el tal Igual porque no quería que os forzara algo A saber Pero si iba a poner la mira ahí Lo más seguro Yo he reforzado ahí No sé Sí, iba a hacer la... Bueno, iba a hacer de típica Pero no, no es tan típica Bueno, no pasa nada El caso Aquí estamos Y es lo que hay Yaú ¿Va a saltar? Sí Vale Tenemos a alguien en ventana Uno fuera de piano Yo no sé dónde irme, Pablo La verdad Uy, piano la IQ tocada No, en la ventana Puedes ir por abajo Y te la puedes cargar, yo creo Sí, cuando quiera llegar Ese ha ido ya Diez de arriba ¿Me entiendolos? Sí, sí Me cae de aquí Viendo mi impresionante amuleto Está guapo, eh Sí, sí, sí Y además ¿Tú eres el arma? Pon la... Pero dale a la... Dale a la... Sí Joder, la híjate, coño Ay, 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 ay Qué guapo está, tío Vamos a pegar con el tema De esto de Canadá También el arma Todo Sí, sí Pero solamente mola mucho Epa ¿Quién ha abierto eso? No lo ha abierto a él, ¿no? Ah, sí, no, ticho Vale Sí, no, ticho Pero conociéndolo lo hace Susto, margar, coñía Mira, mira, tú Se ha puesto con el cudo delante Bueno, en piano ¿Es injured? Llego a un injured en piano No tengo brazo para tanto, tío Esta noche ha sido dura La noche ha sido dura Exactamente Pues ha tenido Ha tenido Oh, buena Esa era buenísima Y la mira dónde está Hostia, tú La mira La mira más rota que nada Y este mira dónde está Ay, de chile Hostia, ¿dónde estaba? ¿Pero el zanio este estaba vivo? ¿Dónde estaba? Qué fuerte, tío Estaba aquí Estaba aquí abajo Qué fuerte Ay, Dios santo, hermoso Joder, para pasar la primera partida O más que cuando llevo cuatro horas jugando, tú Ya lo es, eh Yo me he que salto sin querer, tú Madre mía, la suerte El principiante Vale, perfecto Pues vamos a ver Me va a pillar otro Voy a jugar con Dock Esta partida Bueno, un Rook Un Rook Sí, sí, sí Vale Pero esto, Pablo Viendo las kinectas Donde sí que he visto a lo mejor más Apoyo Con respecto al programa de Que no sé cómo se llama S.E.C.A.P.I.S. S.E.C.A.P.I.S Bueno, sí Programa de S.E.C.A.P.I.S Es en el tema de los diseñadores y tal De los que hacen imágenes O dibujos y tal Eso sí que los he visto más O sea, a lo mejor sí que he visto a Ubisoft Ponerlos por Twitter A lo mejor darle RT o lo que sea ¿Sabes? Sí, tío Es que es lo que te digo Por lo menos en España No ha venido una persona A decir lo que podemos hacer aquí ¿Sabes lo que te quiere decir? Es eso Y además Creo que lo dije hace poco Con respecto a algo No recuerdo de qué era Bueno, sí También era del tema del amuleto ¿Vale? Porque dije A ver, a mí no me han dado el amuleto Porque estoy con el Neva Ya dijo uno No, Caramelo Es que hay requisitos Digo, a ver Los requisitos me los pasé por los huevos Hace dos años y medio Por tal cual, ¿eh? Porque es así Los requisitos para tener el amuleto en el juego Me los pasé Literalmente Yo empecé en Twitch Y ya superaba los requisitos ¿Sabes? Y empecé en Twitch Me refiero Pero bueno Vino el típico cuñado tal y cual Y además lo dije Digo, mira Digo, tuve que ser yo el que hiciera una campaña Para que Ubisoft España Se diera cuenta de que Hola, estoy aquí ¿Sabes? Dice, no Es que no tendrías que hacer eso Porque Ubisoft se pone en corazón contigo Más a ver Digo, eso igual otro Ubisoft Pero Ubisoft España Joder, porque por ejemplo Me molaría muchísimo Que se diera una idea de España ¿Vale? Y que se metiera en el juego ¿Sabes? Gracias al 6 program content champion este ¿Sabes? Pero no sales En plan, joder Y me da rabia En plan, tío ¿Por qué? Y eso que hay gente Y eso que hay gente de la comunidad Que hace ideas Que sí, que sí Oye, mira Yo aún este me tiro No sé cuántas horas para hacerlo Se lo mando Y oye Que ojalá que salga para adelante ¿Sabes? Pero no Por lo menos yo, ¿eh? Yo no veo que las cosas Salgan para adelante Una persona que se ha tirado Un tiempo Haciendo cualquier cosa Preparando cualquier cosa Para decir Vale Esto es lo que creo que deberíais hacer O deberíais de cambiar ¿Entendéis? Entonces, no sé Y lo que me da más rabia Es ponerme a pensar Si esa persona Que da esa idea de España Estuviese en otro país Con otro tal ¿Sabes? ¿Qué pasaría? Una blanca A ser subiendo, diría Me voy a abrir trampilla Porque aquí todos Queremos lo mismo, chavales Aquí todos queremos Que el juego vaya para adelante Y que el juego se acabe ¿Sabes? Que vos crees que la comunidad crezca, tío Si a mí me viene una persona en España Y me dice Vosotros estáis aquí por esto Joder Yo voy a intentar hacer todo De mi parte ¿Sabes? Para que Vayan para adelante la cosa ¿Sabes? No yo, sino Mucha más gente ¿Entiendes? Se me ha tirado la gente Para el trampilla ¿Vale? Vale Me ha muerto el glitch La verdad es que Mucha luz del chaval No tenía ¿Otro más? Se han tirado ya varios ¿Eh? Se ha tirado, ¿no? Sí Voy a dar cuidado con blancas Esto Un pago en pilares Muerto uno en New Hatch Me ha muerto Buenísima Let's go Pues le había todos los pies El de arriba ¿What? Yo estaba escuchando Abajo en pilares Mira como está acá Eh, le apague el tiri Así A tocateja Eh Coño Ah Salvo de la gafa A tocateja Todo outón todo, ¿eh? ¡Gracias por ver el video!